¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales? ¿Qué es el análisis de políticas sociales sociales? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? ¿Qué es el análisis de políticas sociales que promueven el cuidado? Ya que sabemos que el bienestar de la población está influenciado no solo por la dualidad salud-enfermedad, sino también por factores como el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, a los alimentos y al agua, etc. Y también en este sentido hay que mencionar cuáles son el origen de las desigualdades sociales en salud en nuestro país. La Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España establece que las principales fuentes son el género, la etnia, la demografía, el ascensor social y la distribución de la riqueza. Por lo tanto, paso a comentar una serie de políticas que he analizado más detalladamente. En primer lugar, políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Y en este sentido, la bibliografía consultada establece tres pilares básicos. El tiempo, los servicios y las prestaciones económicas. En cuanto al tiempo, podemos hablar de jornada laboral, donde destacamos países nórdicos, Francia y Holanda, en los cuales hay una jornada de unas 37 horas, 36 horas y media en Francia. También podemos hablar de flexibilidad de horarios, donde destacamos Holanda, ya que permite a todos los trabajadores acogerse a diferentes modalidades de trabajo. Y, finalmente, en cuanto a permisos de maternidad y paternidad, destacamos Suecia, ya que logra combinar mayor remuneración, mayor longitud y un periodo intransferible para padres. En el caso de España, en cuanto a la jornada laboral, se establecen 40 horas semanales, la cual pretende reducirse a unas 37 y media para el año 2025. En cuanto a la flexibilidad de horarios, será una feminización de las jornadas reducidas, también como una manera de las mujeres para conciliar el cuidado y el ámbito laboral. Y, finalmente, en cuanto a permisos de maternidad y paternidad, gracias al Real Decreto Ley 6.2019, se logra igualar las semanas de permiso para padres y madres a las 16. Finalmente, en cuanto a servicios y prestaciones económicas, Francia, países nórdicos, Dinamarca, Suecia y Alemania destacan por su aportación a los servicios de educación infantil públicos, mientras que Holanda, por su atención a la dependencia. Y, en España, los cuidados se han caracterizado históricamente por un fuerte familismo, una marcada presencia tanto del sector público como del privado y una precarización de los mercados laborales. Más detalladamente, he analizado también la situación del teletrabajo, ya que sabemos que fue una modalidad que llegó para quedarse tras la pandemia. Y, en este sentido, datos del informe, datos de teletrabajo 2022, establecen los siguientes apuntes. Esto es una práctica que se realiza más de manera ocasional que habitual en nuestro país. Por orden decreciente, las zonas de nuestro país donde se practica con mayor recurrencia es Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el caso de nuestros vecinos europeos, La Palma se lleva Países Bajos, con un 53,8% de la población ocupada adoptando esta modalidad, seguida de Suecia y Luxemburgo. Y, finalmente, una vez más, son las mujeres las que adoptan esta modalidad como consecuencia de la conciliación. Esto se puede ver en el siguiente gráfico, donde se establecen los porcentajes de teletrabajo por género en la Unión Europea y vemos que es predominantemente femenino. Y también, en este otro gráfico, podemos observar las dificultades que reconocen las personas para poder conciliar la vida familiar y la vida laboral. Vemos que siempre es más en el caso de las mujeres, pero es todavía mayor en el caso de mujeres que adoptan el teletrabajo. No podemos hablar de cuidados sin hablar de agentes clave en la provisión de los cuidados, que son las cuidadoras informales. Y, en este sentido, la bibliografía consultada establece un perfil claro de cuidador informal en nuestro país. Se trata de mujeres, como vemos en estos datos, el porcentaje de personas que se dedican al cuidado informal es mucho mayor en el caso de mujeres, de un rango de edad entre 45 y 64 años, que, además, el 78,9% de estas les une un parentesco familiar directo con la persona cuidada. Y, además, del total de personas afiliadas a este sistema especial de empleados del hogar, el 44,01% eran de nacionalidad extranjera. Por lo tanto, a la luz de estos datos, se pone de manifiesto la necesidad de proteger a estas personas que cuidan a la sombra de lo doméstico. Y, en este sentido, medidas como el Real Decreto Ley 16-2022 o la Estrategia Estatal de Cuidados pretenden mejorar las condiciones de trabajo de estas personas y protegerlas, no solo in situ, sino también en su carrera por la cotización y las pensiones. Por último, para terminar con el grueso del trabajo, quería comentar este proyecto, que se trata de la Plataforma Vidas, que es un proyecto articulado en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y que establece 20 proyectos pilotos a lo largo de nuestro país con el objetivo de prestar una atención y fomentar la autonomía de aquellos grupos de población más vulnerables, en este caso, discapacidad, edad avanzada, infancia y juventud, mundo rural y sin hogarismo. De esta manera, se establecen diferentes proyectos, como ya he dicho, para fomentar la autonomía, disminuir su exclusión social y favorecer los cuidados, todo ello con un enfoque de desarrollo comunitario. Finalmente, en cuanto al papel de la enfermera, ya el Consejo Internacional de Enfermería establece que la enfermera se dedica a la provisión de los cuidados e incluye conceptos como la participación en políticas de apoyo a la salud y los cuidados. Y, además, reconoce la capacidad o la competencia política enfermera en torno a dos habilidades. La capacidad de las enfermeras para reconocer las necesidades de salud y de cuidados de las personas, por la especial relación que se establece entre enfermera y persona. Y la capacidad también de estas para reconocer las respuestas de las personas y las familias a estas políticas sanitarias. Por ello, movimientos como Nursing Now pretenden mejorar la situación de las enfermeras a lo largo del mundo y hacer que estas puedan escalar a puestos de decisión y más influyentes. En este sentido, el informe triple impacto elaborado por el Grupo para la Salud Global del Parlamento Británico concluye que el empoderamiento de las enfermeras podría tener un triple impacto. Mejorar la salud global, conseguir una mayor igualdad de género y generar economías más fuertes. Finalmente, las conclusiones de mi trabajo son Los principales problemas de salud de la población española están relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles. Las necesidades de salud de la población española se encuentran definidas por los determinantes sociales de la salud y están influenciadas por las principales fuentes de desigualdades sociales en salud. La regulación de las políticas que promueven el cuidado lleva ritmos diferentes en los países miembros de la Unión Europea. Es esencial invertir en políticas que promuevan la corresponsabilidad de los cuidados y contribuyan a cerrar la brecha de género. Finalmente, las enfermeras somos agentes imprescindibles para el reconocimiento de las necesidades de la población, por lo que jugamos un papel clave en el desarrollo de las políticas. Aquí se muestra un fragmento de la bibliografía consultada y finalmente queda a su disposición para las preguntas. Aplausos 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 Aplausos